Muy buenas tardes, bienvenidos a este tiempo para la información en este lunes 6 de julio. Zaragoza, consternada por la violación, tremenda violación, el pasado sábado en el Parque Palomar a una joven de 22 años discapacitada que estamos a la espera también de que pueda declarar, pueden ustedes comprender perfectamente cómo se encuentra la joven, para que evidentemente se aceleren las investigaciones y se pueda detener al malnacido o malnacidos que han hecho esto. Hoy, alrededor de un centenar de personas se han concentrado a las puertas del Ayuntamiento de Zaragoza para condenar, para mostrar su indignación por esta violación. En palabras del alcalde Jorge Azcón, se trata de que esta persona no vuelva a pisar las calles de Zaragoza, persona o personas que han cometido este acto que da asco, este acto vil, rastrero, execrable. Escuchamos al alcalde de Zaragoza. Mandarle el cariño a ella, a sus amigos, a sus familiares, decirle que nosotros vamos a hacer todo lo que esté en nuestra mano, porque este horrible crimen, esta horrible violación se resuelva lo antes posible y porque evidentemente ese violador o los violadores, ese agresor, hagamos todo lo que esté en nuestra mano para que no vuelva a pisar las calles de nuestra ciudad. Determinación y compromiso del Ayuntamiento de Zaragoza para hacer lo posible para que el crimen se resuelva, que pueda ser detenido, juzgado y que cumpla la pena que corresponda. En definitiva, que se haga justicia. Enseguida les contaremos la reacción por parte de las asociaciones que han estado allí presentes. Somos más, de Mujeres Supervivientes de la Violencia Machista, Amanixer, de Mujeres con Discapacidad y la Coordinadora de Organizaciones Feministas. Enseguida, en cuanto tengamos esa reacción, se la ofreceremos. Vamos con más noticias locales. El Ayuntamiento de Zaragoza va a firmar un convenio en las próximas semanas con la Asociación de Víctimas y Afectados por la COVID-19 en Aragón, incluso puede ser en los próximos días, con el objetivo de mantener la memoria sobre lo ocurrido, concienciar a la población e informar y ayudar a los afectados. Lo ha anunciado el alcalde Azcón después de recibir hoy a la presidenta de Abaca, Mar Martín, a quien ha agradecido la generosidad de crear una asociación y emplear su tiempo en que haya memoria por la pandemia después de haber sufrido el virus en primera persona. Y también hoy el alcalde ha estado en las obras en el Parque de Torre Ramona. Poco a poco van avanzando y, según el alcalde, es una respuesta a las reivindicaciones de los vecinos de las fuentes. Es un primer paso, como decimos, pero todavía tienen que venir más pasos en el mismo sentido. Escuchamos a Jorge Azcón. Después de muchísimos años en los que el Parque de Torre Ramona había sido olvidado y lo más importante es dar respuesta a las necesidades más importantes de un parque, empezamos el trabajo, pero evidentemente el trabajo no acaba aquí. El trabajo seguirá dentro de muy poco tiempo con la segunda fase en lo que tiene que ver con los kioscos. Bueno, empezamos un trabajo después de muchísimos años en los que el Parque de Torre Ramona había sido olvidado. Y en materia de urbanismo, el consejero municipal Víctor Serrano trasladará este miércoles a los grupos municipales la propuesta de modificación 176 del Plan General de Ordenación Urbana con la que pretende ampliar los usos de los locales vacíos en planta baja y así frenar el deterioro urbano. De esta manera, los locales podrían destinarse a usos culturales, comunitarios, espacios de creación, estacionamiento de automóviles o vehículos de movilidad personal. Escuchamos a Víctor Serrano. ...especial cuidado en que las alteraciones que se vayan a producir no eleven el precio de los locales. Ya les decía antes que el objetivo fundamental de esta modificación que se plantea y que se propone al resto de grupos municipales es contribuir a una mejor escena urbana. Y en ningún caso se pretende otra cosa que no sea esta. Y la Policía Local de Zaragoza, en colaboración con la Dirección General de Tráfico, inicia hoy una campaña especial de vigilancia y control de la velocidad que se prolongará hasta el día 12. La realización de estos controles son fundamentales para crear hábitos beneficiosos en los conductores que se reflejen también en el comportamiento que tenemos en la carretera. Y las 43 ludotecas y centros de tiempo libre municipales repartidos en todos los distritos y barrios de Zaragoza han abierto hoy sus puertas para facilitar la conciliación de la vida familiar y laboral. El Ayuntamiento de Zaragoza ha puesto en marcha un sistema de inscripción previa y con medidas especiales para prevenir los contagios de la COVID-19. Por otra parte, estamos muy atentos, muy pendientes de lo que sucede en esas cuatro comarcas aragonesas con los rebrotes habidos, ya saben, en tres comarcas orcenses y una zaragozana. El Gobierno de Aragón cree que la situación de los rebrotes está controlada gracias a la actuación rápida y con contundencia del Departamento de Sanidad. Aunque hay que continuar, eso sí, con cautela y precaución. Así lo explicaba esta mañana la consejera de Presidencia, Maite Pérez. Han ido tomando las decisiones oportunas en función de las necesidades en ese momento y desde luego con el objetivo, como digo, de salvaguardar la salud. En este momento yo creo que la situación está controlada, siempre con cautela, insisto, siempre con precaución, con cuidado de avanzar otras situaciones. Creo que lo que no podemos hacer es hipotecar situaciones futuras, es decir, hay que tomar las decisiones en el momento que tocan. Hay preocupación, hay inquietud en las comarcas aragonesas, no solo por los rebrotes propios, sino porque, ya saben, dos de esas comarcas son limítrofes, son fronterizas con la comarca Leridana, donde hay un confinamiento selectivo de 210.000 personas. Hay muchos vínculos personales, laborales, entre estas comarcas orcenses y la comarca catalana. Esperemos, obviamente, que esa situación de confinamiento impida que ese brote, importante brote en Lerida, se traslade a Aragón. En cualquier caso, los próximos días van a ser claves para conocer los resultados de esas medidas. Una medida, evidentemente dura, la de la Generalitat de Cataluña, y otra medida proporcional, la que ha tomado el Gobierno de Aragón. Vamos ahora con otros asuntos, porque Aragón es la segunda comunidad autónoma, fíjense, donde más descendió la producción industrial en mayo. Es un 33,8% en comparación con el mismo mes del año anterior. Claro, afectada por la pandemia, pero como todas las comunidades autónomas, solo estamos por detrás de Baleares y por debajo del conjunto nacional, cifrado en el 27,8%. Y hoy hay varios asuntos que tocar, que abordar en Teruel, porque el Parque Paleontológico Dinópolis abre sus puertas de nuevo desde hoy para dar comienzo a la temporada, que se ha visto retrasada cuatro meses a causa de la pandemia del coronavirus. Justo cuando se decretó el estado de alarma, iba a comenzar la temporada con la nueva zona, además, que llevará como nombre Mar Jurásico. El vicepresidente del Gobierno de Aragón y consejero de Industria, Arturo Aliaga, destacaba el valor que tiene el Parque de Dinópolis. Vamos a abrir hoy el día 6, y también bienvenidas a esas familias que han probado las primeras atracciones, y desde luego con un plan de contingencia, reforzando la seguridad, las distancias, y para que esto funcione con normalidad y no tengamos sino buenas noticias al final, el día 7 de septiembre. Y el Grupo Popular en el Congreso ha presentado una proposición no de ley para solicitar líneas económicas de apoyo para el sector ganadero de Lidia. El diputado Alberto Herrero destaca que nadie puede quedar atrás si se están haciendo oídos sordos a un sector que genera empleo y actividad económica en la provincia de Teruel. Incluso, Alberto Herrero se ha referido a la ideología del Gobierno de España para atacar a la ganadería y al toro de Lidia. Le escuchamos. Y por ello, y debido a la importancia del mundo del toro en la provincia de Teruel, es el momento de solicitar al Gobierno de España que deje la ideología, que apueste decididamente por apoyar al sector tabrino y que, como digo, lleve adelante esas políticas y esas medidas que favorezcan la permanencia del sector tan importante como es el sector ganadero de Lidia. Y retomamos la noticia con la que abríamos este informativo. Esa concentración de condena ante la violación sufrida por una joven discapacitada este sábado pasado en el Parque Palomar de Zaragoza. Han estado allí a Manixer, la coordinadora de organizaciones feministas y Somos Más, de mujeres supervivientes de la violencia machista. Esta es la reacción de su presidenta, de Somos Más, Natalia Morlas, a pregunta de Esra de Aragón. También querríamos reivindicar que, es lo que nosotras pedimos siempre, que se necesitan sentencias ejemplares y ejemplarizantes ante estas acciones aberrantes. Porque lo que se ha hecho con esta criatura es una aberración. Y lo que se está haciendo con las mujeres y los niños víctimas de maltrato necesita de sentencias ejemplares y ejemplarizantes. Ha calificado Natalia Morlas de salvajada lo ocurrido en Zaragoza y le ha trasladado al alcalde Azcón que una mujer no puede ir por la calle y correr el riesgo de que un señor acceda a su cuerpo como le dé la gana, cuando le dé la gana y que haga lo que le dé la gana. Vamos ya con la economía. Atención a las cifras, que son tremendas y que todavía, desde luego, tienen margen para empeorar. Me refiero al déficit que va a arrastrar Aragón como otras comunidades españolas. Pero eso no es un consuelo. El gobierno de Aragón cerró el año pasado, es decir, antes de la pandemia, con un déficit de 300 millones de euros. Eso ya supone casi triplicar la media autonómica. El límite del año pasado era del 0,1 del PIB regional. Pero sobre todo el gasto de personal provocó que se acabara disparando. Es la quinta región Aragón más incumplidora. Solo no superan, en esa triste clasificación, Valencia, Murcia, Castilla-La Mancha y Extremadura. Eso sí, la desviación es mucho mayor, porque la diferencia entre ingresos y gastos alcanzó los 386 millones. Y ahora aún no se hace la pregunta. El déficit desbocado por la pandemia en este año y en el que vendrá, ¿cómo va a ser enjugado? ¿Todo se va a hacer con subidas de impuestos? Enseguida, en Tertulia, abordaremos este asunto. Ahora, hasta aquí la noticia económica y enseguida vamos con el tiempo y los deportes. El depósito no es la mejor opción para la inversión a largo plazo. Y te voy a explicar por qué. Si inviertes 10.000 euros en un depósito bancario, al cabo de 10 años se acaban convirtiendo en 8.400 por las comisiones bancarias y la inflación generada. La misma inversión en bolsa te reportaría 18.000 euros más. Descubre fondos.com, el asesor automatizado de inversión que te ayuda a invertir tu dinero de forma inteligente y personalizada. Y en esta vuelta del fútbol, absolutamente loca en segunda división, da la impresión de que ninguno quiere ascender. Así que el Zaragoza vuelve a depender de sí mismo gracias a las derrotas de Almería y sobre todo la de ayer de la Sociedad Deportiva Huesca ante el Deportivo en La Coruña por 2-1. Con lo cual, 10 menos cuarto de esta noche, Zaragoza, Rayo Vallecano, desde una hora antes en el gol del Cierzo. Y los de Víctor Fernández, desde luego, que tienen que buscar como sea la victoria para volver a tener tres puntos de margen sobre el Huesca. Y como decimos desde ya mismo, depender de nuevo de sí mismos para lograr el ascenso directo a Primera División. Los que vivimos en Zaragoza y en la Riviera del Ebro ya hemos notado hoy ese ventilador que aparece y la verdad es el mismo efecto que hace un oasis en pleno desierto. Una maravilla. Pues bien, todavía nos durará unas horas, hasta mañana al mediodía, pero mañana ya suben las temperaturas en el Valle del Ebro, 34 en Zaragoza. Bajan algo en Huesca, 33. Y fíjense, la máxima por capitales la va a dar Teruel con 36. Mucho sol y solo en la ibérica de Teruel mañana por la tarde algún chubasco, pero aislado. Vamos ya con el tiempo de opinión. Voy a dar paso ya sin más dilación a nuestros invitados de hoy. Al diputado del Partido Socialista en las Cortes de Aragón, Óscar Galeano. ¿Qué tal, Óscar? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Vicente. Y al diputado del Partido Popular en las Cortes de Aragón, Javier Campoy. Javier, buenas tardes. Muy buenas tardes, Vicente. Buenas tardes, Óscar. ¿Qué tal, Javier? Bien, en estos 10 minutos que tenemos vamos a hablar de cómo se sale de esta dificilísima situación, crisis económica sobrevenida por la pandemia. Y vamos a hacer dos distinciones con Óscar y con Javier. Primero, tomando un poquito el hilo de lo que manifestó el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez. Subida de impuestos. Ya saben nuestros oyentes también que ahí está ya el debate de qué impuestos se van a subir, de si se va a tocar o no el IVA. Y luego, con Óscar y Javier, también entraremos en qué margen puede haber también en Aragón, si se va a subir o no la presión fiscal en nuestra comunidad. Pero primero, apoyándonos en esas declaraciones del presidente Sánchez, salida con subidas de impuestos, dice el Gobierno de España que, para los que más pagan, vamos a conocer las primeras opiniones de PSOE y PP aquí en Aragón. Óscar. Bueno, lo dice Vicente Pedro Sánchez y lo han dicho otro tipo de organismos como el propio FMI, cuando antes parecía esto un tema tabú para según qué instituciones, como digo, como el FMI. Lo que está claro es que nos enfrentamos a una realidad en la cual hace falta aumentar la recaudación de alguna manera para sufragar los cuantiosos gastos que ya estamos teniendo y que en un futuro vamos a tener amplificados. ¿Alternativas alternativas para equilibrar las cuentas o para sufragar esos gastos? Pues básicamente dos, como digo, aumentar la recaudación, aumentando ingresos o bien reduciendo el gasto público. A partir de ahí, cada uno que exponga sus recetas y lo que hizo el presidente del Gobierno fue, quizás, indicar un camino de subida impositiva a aquellos que se considera tienen más capacidad de contribuir más. Entonces, aunque tampoco hay nada concreto, Vicente, tampoco se concretó nada, digamos, de esa predicción que hizo el presidente, con lo cual habría que ver exactamente a qué se refiere o qué planteamiento hace el Gobierno central. Vamos a ver lo que opinan desde el Partido Popular, Javier. Muchas gracias, Vicente. Yo creo que todo el mundo quiere salir de esta crisis y quiere salir de esta crisis cuanto antes, pero que es muy importante que sepamos cómo estamos. Eso es fundamental para comenzar un debate con cierto rigor. Tenemos las primeras cifras en paro, en deuda, en contagiados, en sanitarios contagiados, en los datos de contabilización de nuestros muertos, en chapudas, en las compras. Y hoy por hoy las empresas se marchan de España a otros países que le dan más confianza, como Grecia y como Portugal. Cada vez que abre la boca Pablo Iglesias se marcha una empresa, las espanta en vez de atraerlas. Y eso hoy es un hecho, igual que es un hecho que la gestión de la crisis sanitaria y económica en este país ha sido muy mala, una de las peores del mundo. Y lo dicen en los datos. Este es otro hecho. Y de ahí partimos, vuelvo a repetir, porque todos queremos salir cuanto antes de la crisis. Pero discrepamos tremendamente en la forma. Ya lo creo que discrepamos. El PSOE, Podemos, Bildu y los separatistas quieren hacerlo subiendo los impuestos a los españoles, a los que han aguantado este país en un mundo tan complicado, y nosotros no. Yo creo sinceramente que hay que tener la cara muy dura para proponer subir los impuestos a los españoles cuando tú viajas en Falcon permanentemente, que no pisas un ave ni aunque te empujen. Cuando tienes el gobierno más caro de la historia, con más direcciones generales, con más ministros, con más gastos superfluos, innecesarios, con más de todo. Y ni una palabra, lo vuelvo a repetir, ni una sola palabra de recortar gastos públicos, de recortar burocracia, ni una palabra. Porque hoy por hoy los asesores a Pedro Sánchez le crecen, se reproducen más que las setas cuando llueve. Y solamente oímos subir los impuestos. Mire, yo a los que lo están escuchando y termino ya, solamente les digo una cosa. O sea, cuando a alguien, a una familia le van a regular las cosas, lo primero que hace es revisar sus gastos. Cuando a España le van mal las cosas, Pedro Sánchez incrementa asesores y burocracia. Es como si una empresa bajara los sueldos a sus empleados porque les van mal las cosas, mientras el jefe se compra un chale nuevo y un Ferrari. No tendría ni autoridad ni credibilidad. Y eso es lo que le pasa hoy en día a Pedro Sánchez. Vamos a la réplica, Óscar. El discurso de Javier Campoy, bueno, y de mucha gente, pues fíjate, de tanta gente, pero que pasó inadvertido, por ejemplo, por la Plaza del Pilar, cuando José Azcón, bueno, pues empezó a gobernar en el ayuntamiento y con ese equipo de gobierno, con Ciudadanos, y precisamente no ha sido fiel seguidor de esas estructuras austeras que comenta Javier Campoy. Y tampoco voy yo… No, no, pero bueno, pero también el ayuntamiento, y tenemos la deuda que tenemos, tenemos la situación de las cuentas que tenemos, y yo creo, y no me ha dejado acabar Javier, que no voy a culpar a José Azcón de que con una estructura más o menos amplia de asesores o demás sea, pues, el equidra cuestión de cómo arreglar esas cuentas municipales, así como las autonómicas y las nacionales. Porque sabemos tú y yo, Javier, que el problema existe y es un problema estructural de mucha más enjundia que de recortar dos ministerios o tres o hacer determinadas políticas de cara a la galería, y que lo que se trata es, como bien dicen… De cara a ahorrar gastos. No, de cara a ahorrar gastos, pero Javier, que no estamos en ahorrar gastos de… Ojalá, ojalá el problema fuera quitar tres ministerios y dos asesores municipales y dos organismos autónomos. Es que esto no va de ese tipo de limitación de gasto. Y cuando el FMI, vuelvo a decir, la OCDE y diferentes organismos dicen que España y que otros países han de llevar a cabo unas reformas fiscales contundentes… Yo no he hablado… Y cuando hablo de aumento de impuestos, que se habla mucho, permitidme que vuelva a recuperar lo que he dicho antes. Hay que aumentar la recaudación. Bueno, esto de subir impuestos, el Partido Socialista, esto de subir impuestos porque sí, o establecer determinados tipos marginales porque sí, yo creo que es un discurso que a veces se tergiversa. Nosotros lo que estamos diciendo es que hay que aumentar la recaudación, y eso quizás no implique que haya que subir unos impuestos o no. Y tú bien sabes, Javier, aquí hay un acuerdo de gobernabilidad en Aragón, que luego imaginábamos a mencionar… No, no, quiero que entremos ya en Aragón, Javier, si aquí se va a subir o no la presión fiscal. Bueno, lo que está claro es que hay un acuerdo de gobernabilidad firmado donde se dice que no se va a aumentar o se pretende no aumentar la presión fiscal por encima de la media nacional durante estos cuatro años de legislatura. Y también existe un problema estructural, un déficit estructural de la comunidad autónoma, como otras comunidades autónomas, que hay que enfrentarse a él. Y eso va a exigir mucha responsabilidad de todos. Y fórmulas mágicas, hombre, no existen ni las tiene el consejero de Hacienda. Con lo cual debemos acometer la realidad con otro tipo de actuaciones, teniendo en cuenta que al final ese mix impositivo no nos sitúe por encima de esa media nacional. Javier, en Aragón. Vamos a ver, Aragón. Yo fui consejero de Hacienda en el último gobierno antes de la era del señor Lambán. Y el último año, en la última legislatura, lo que hicimos fue bajar los impuestos a los aragoneses. Llegó el señor Lambán en el acuerdo de gobernaría con Podemos y lo que hizo el día uno fue subir los impuestos. A nivel nacional, y le debato a mi querido amigo irrespetado, en el año 2018 y 2019 subieron los impuestos en España. Y ya vemos el destrozo en empleo que hay. Se les subieron los impuestos a la clase media, a toda la gente que paga precisamente impuestos porque son el motor económico de este país y ya vemos el destrozo, lo voy a repetir, que tenemos en empleo. Somos campeones del mundo. En Aragón tenemos dos maneras de medir la gestión de la pandemia. Una es la sanitaria y otra es la economía, cómo está nuestro motor económico. Si vemos la sanitaria en Aragón, somos campeones del mundo en datos, somos ahora mismo cabecera en Aragón, en contagiados, en contagiados en residencias, en fallecidos, ahora en repuntes. Es decir, tenemos una gestión sanitaria que, por decirlo, como os lo dirían a mi hija, se puede mejorar. Y en segundo lugar, el otro parámetro para medir la gestión en la pandemia, en este momento tan complicado, sería la economía. Pues mientras otras comunidades autónomas han regado, y digo literalmente, regado a los motores económicos de sus comunidades, a los autónomos, a las pymes, a los pequeños empresarios, a las empresas familiares, en Aragón mirábamos hacia el cielo a ver si escampaba o se ponía a llover. Es decir, ni una sola ayuda. Somos de las pocas comunidades de España que no hemos dado ni una ayuda a los autónomos ni a nuestras pymes. Si ahora encima le subimos los impuestos, desde luego ya vamos a poner el título de malos gobernantes a todos los que en este momento, a ese pool, a ese cuatripartito que nos está gobernando en Aragón. Subir los impuestos es de malos gobernantes, y es verdad que el Partido Socialista termina en 500 segundos. El Partido Socialista siempre lleva en su programa electoral subir los impuestos y aumentar burocracia, y el Partido Popular bajar los impuestos y disminuir los impuestos. El problema, sí, gente. En cinco segundos, Oscar. Nada, el problema, Diego Javier, es que Rajoy no lo lleva en el programa, y luego lo aplico de una manera absolutamente bestial, con lo cual es mejor de menos a Rajoy. ¿Cuánto echamos de menos a Rajoy? Hombre, pues a nivel impositivo no tiene nada que dar de ejemplo de bajar de impuestos. Continuaremos otro día, Oscar Galeano y Javier Campos. Bueno, gracias. Chao, Javier. Y a todos ustedes. Hasta mañana. Chao, Javier. Chao, Javier. Chao. Chao. Chao.